Las casas salen a la cuna, todas han llegado ya, ahorita se han regresado, pero tú no volverás. Todos los años cumplidos, las casas ibas a ver, las aves han regresado, pero tú no has de volver. En este cielo cada estrella, tiene al mar que tiene la leña, y su brillo me ha inspirado en tantas noches, el amor. Esta es la rondalla generaleña, un grupo que nació y tuvo su primera presentación en la celebración del cantonato de Pérez de León el pasado 9 de octubre. Está conformada por 41 personas. ¿Cómo nació el proyecto? Hace algún tiempo tenía la inquietud de poder desarrollar en el cantón algún grupo artístico, musical, en algún momento pensé en algo enfocado en adultos mayores, un coro, y pensando en ideas, ideas, salió la posibilidad de armar una rondalla, y bueno, se contó con todo el apoyo de la parte de gestión cultural de doña Patricia, que nos apoyó desde el primer momento, se hizo la convocatoria, se hizo un afiche, se abrió por ahí un grupo de WhatsApp donde la gente escribía, los interesados, se hicieron algunas pruebas y en principio habían hasta 60 personas, después por asuntos de horario y demás, se fue reduciendo el número hasta llegar a 41 personas que hay ahorita. La intención es interpretar canciones de compositores generaleños. Al principio hemos decidido montar canciones de compositores generaleños, para exponer justamente eso, la música que tenemos acá. Hemos trabajado en un repertorio que incluye, por ejemplo, Las Garzas, Alma Generaleña, Valle del General, y bueno, de momento eso por ahí, vamos con más seguramente, hay algunas canciones de otros compositores generaleños que estaremos montando, pero también con canciones que tienen más que ver con la época navideña, porque estamos preparando por ahí algo para Navidad, pero todo está enfocado en la parte de apoyar los compositores generaleños y la música de acá. Para quienes no conocen, ¿qué es una rondalla? La rondalla, regularmente, normalmente, son personas que cantan y ejecutan instrumentos de corte acústico, como guitarras, mandolinas, qué sé yo, un guitarrón, acordeón, flauta, de pronto cosas así. En nuestro caso contamos también con un coro, que es muy amplio, de personas que solamente cantan, y hay otro grupo de personas que se hacen esa función de cantar y ejecutar algún instrumento, pero básicamente es eso, es un grupo de personas que cantan, tocan instrumentos de corte acústico, como los que mencioné anteriormente. Estas personas se ensayan cada miércoles en el Complejo Cultural. ¡Gracias!